Soy Franco Escamilla, una para mi canal, una... La estrella. Lo que dice Franco, todo es verdad, o hay ciertas cosas que dice todo... Mmm, le he exagerado. Nada más lo bueno es verdad. No, sí, sí, o sea, obviamente sí tiene ahí este, su toque, pero sí, sí, sí es verdad, la verdad. ¿Cuál ha sido como el que más te ha volcado de risa? Bueno, de risa, definitivamente RPM, o sea, me hizo morir de risa, pero el que más me tocó, así me cambió la vida, fue el de payaso, yo se lo dije a él, porque cuando vi ese especial, me hizo darme cuenta que tenía que reconectar con mi padre o que era algo necesario. En el pabellón M, y esto es la réplica de por aquí va a entrar Franco, aquí ya se topa con la gente, la vista desde el escenario de Franco, hoy apenas se está entrando la gente, pero si quieres hacer un paneo hacia el público de este pabellón M, hoy se está llenando, esperamos... Y queridos amigos, seguimos aquí, en el cierre de gira de Franco Escamilla aquí en el pabellón y pues estamos a punto de comenzar el meet and greet y tendremos aspectos de los verdadero fans de Franco Escamilla en este show de Gaby 2023 ahorita pasaremos a la fila para que nos lleguen sus impresiones cada uno de los fans que vinieron hoy al cierre de gira de Franco Escamilla aquí en el pabellón y quiero primero ir con Oscar Burgos aquí está con nosotros, Oscar Burgos que llegó Oscar Burgos, ¿cómo estás? Bienvenido listo para el roast ¿cómo te llamas? Sebastián ¿qué tan fan eres de Franco Escamilla? pues bastante fan, la verdad hoy es el show de Gaby, ¿cuántos shows has venido a ver a Franco? desde el RPM aquí en el auditorio desde 2017 ¿RPM y luego? Payaso y luego Gaby ¿Gaby no lo has visto? no, Gaby ya lo vi es la segunda vez que lo vas a ver entonces oye, y de los tres shows que has visto ¿cuál te ha parecido como el que más te ha dado risa? RPM creo que es el que más me ha dado risa este, el más emotivo fue Payaso al final, pues la anécdota que ya todos sabemos de Franco este, con su papá no spoiles, no spoiles, no spoiles no, no voy a spoilear digo, ya tres millones de personas lo vieron ah, para que vean que sí estoy pendiente del canal este, pero sí, yo creo que RPM es el show que más me ha gustado a mí perfectamente, gracias Sebastián alias Oscar Burgos aquí seguimos en el meet and greet y vamos, antes de continuar con la gente quiero ir con la más fan de todas esta sí le pone una zapatiza a Oscar Burgos y quiero estar con la presidenta del club de fans media hora de la mesa Reña Karen Valenzuela Karen, ¿cómo estás? bien, 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 mucho gusto te puedes quitar el cubrebocas, acabo aquí no hay pedo para que te conozca la gente ¿cómo estás? muy bien, gracias oye, tienes, creo que eres de las fans más constantes en el show de Franco Escamilla ¿te acuerdas bien cuáles son los shows de Franco? porque ha sido a todos, quiero pensar sí, pues estuvo el de 2015 que fue el primero que fui allá a Cautla ¿qué se llama? por la anécdota el siguiente era Rispida, Rapsuera Rey, que es el primero ay, ya, ven ¿y luego? luego, ahora sí, por la anécdota ajá, después RPM ajá, después este, Payaso y Le Gaby, ¿no? ¿y cuál ha sido el show que más te has reído? RPM estuvo muy, muy bueno y Payaso, pues está muy bonito por lo que significa por lo de su papá, ¿no? pero RPM el más gracioso para mí ¿cuál es, qué es lo más loco que has hecho para ir a un show de Franco Escamilla? es que he hecho muchas cosas ¿la que más te acuerdas? este, híjole la primera vez que vine a Monterrey este, vine con varias fans y pues sí gastamos mucho dinero en venir porque teníamos que pagar muchas cosas y aparte y yo creo que el de hijo, el de Pachuca que fui y había muchísimo tráfico tuvimos que pagar este, varias casetas para llegar pero ya con haz de cuenta que no tenía la tarjeta para entrar porque hay una tarjeta especial para pagar tuvimos que ir corriendo a traerla pero no me la podían activar en ese momento y tuve que darle toda la vuelta bueno, fue todo un show pero llegamos a Pachuca así derrapándonos pero sí yo creo que ese fue el más el de Pachuca perfectamente Karen, muchas gracias agradecido contigo por este apoyo hacia Franco y a Tola de Oro Squad muchas gracias y también gracias y también pasamos con el resucitado Diego Armando Maradona ¿cómo estás? ¿cómo estás? hola, ¿cómo estamos? ¿cómo estás? ¿tu nombre? bien, bien Ángel 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 es el héroe de todos nosotros porque es esposo de Karen y le ha seguido todo el pedo a Karen durante todos estos siete años sí ahora dime tú Ángel ¿qué es lo más loco que ha hecho tu esposa que te acuerdes? ¿cuál de todas? no la que más te acuerdes que digas tú sí con esta me divorcio todavía no llega todavía no todavía no llega no pues no ahorita no la de ¿sabes cuál es lo más loca? cuando vamos ya retardados y córrele córrele y tienes que aventarte por todos lados y búscale por la llegada ahora ¿apoyas a tu esposa por el amor que le tienes o porque también tú eres muy fan de Franco? por las dos por las dos perfectamente felices a los dos de verdad es una gran pareja y gracias por este por este apoyo hacia Diablo Escuadro y a Franco Escamilla ok vamos para acá este cabrón quiere salir a huevo a huevo ¿cómo estás? más te quería saludar ¿tu nombre? Javier Ramírez Javier Ramírez ¿qué tan fan eres de Franco? pues desde antes de la pandemia por el año 2019 empecé a verlo por la mesa Reñoña por la mesa lo viste ¿y cuáles shows has visto? ¿cuáles cuáles? ¿shows has visto de Franco Escamilla? realmente esta es la primera vez y vengo acompañado con mi padre porque por lo de payaso ese show nos vimos el día del pario juntos y desde ahí le dije que queríamos ¿o sea que estaban peleados? no estamos ¿distanciados? no soy el junior soy el no nunca nunca he distanciado señor mucho gusto ¿cuál es su nombre? Javier Ramírez Javier Ramírez don Javier ¿cómo se porta acá? muy bien muy bien ¿es el consentido? un estudiante sí claro ¿es el consentido? es el menor de 5 hombres 5 hijos que tengo varones y se nota pues que lo está siguiendo también ¿usted se considera Franco de Franco Escamilla? de hecho por medio de él sí él me empezó a a invitar a verlo ¿verdad? y pues sí lo más definitivo ya lo dijimos fue la de payaso ¿y cuando vieron a un payaso en un momento en que los dos se abrazaron o nos lloraron juntos? sí cómo no sí sí fue muy emotivo ¿cuál fue el mensaje de Franco hacia usted como papá? pues me gustó eso lo que dijo en cuanto a las generaciones ¿no? mi abuelo dice mi abuelo fue este bueno mi padre fue más buen padre que mi abuelo dice pero mi padre fue mejor que yo porque él nunca cuestionó a su padre y yo sí ¿usted cuestionó a su padre? no no en mis tiempos ¿y este hombre si lo cuestionó a usted? no, no, no para nada el mensaje a ti como hijo de payaso ¿cuál fue el mensaje que más te dejó Franco? pues realmente si estás alejado de tus padres o de una persona es mejor ir antes de que sea muy tarde fue lo que consideré lo más importante del payaso gracias y felices a los dos de verdad qué bueno que convivan en familia muchas gracias seguimos aquí en Pabellón M y viene aquí el galán de todos el señor Luis Coria y era mamoncísimo como siempre es la estrella para que se vean en un carrito si está bien pesada esa mamada ¿no? así está cabrón y aquí tenemos alguien que nos enseña este cuadro de la mesa reñoña de la caricatura ¿cuál es tu nombre? es Juan Pablo ¿te quieres que te den sin cubrebocas para que te hagas mundialmente famoso? claro que sí esperemos ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? Juan Pablo Juan Pablo ¿y este cuadro quién lo hizo? lo hizo mi hermano ¿cómo se llama tu hermano? Fernando Ramírez un saludo saludo para Fernando que es el artista y tú nomás viniste ¿cómo? los boletos me los regaló mi novia y pues no pásale a la novia para este lado por favor me los regaló mi novia y pues iba a venir con ella y me dijo que si le hace el favor de llevármelo para una foto y firma amiga ¿cuál es tu nombre? Alondra Alondra ¿cómo conseguiste los boletos? pues mi papá me trajo hasta acá la verdad o sea me gusta mucho el contenido pero no soy muy seguida del contenido pero todo para complacer al novio o sea ¿eres más fan tú que ella? ¿tú no eres fan de Franco Escamilla? más o menos es que no sigo tanto el contenido ¿no sigues el contenido? ¿qué contenido sigues? no sé es que casi no soy de ¿de comedia no? sí, de comedia ¿de qué eres más? soy más como de música ¿de música? sí ¿y tú a partir de cuándo seguiste a Franco? de los videos mi hermano me los enseñó ¿a partir de cuándo más o menos? del de Coppel ahí vámonos y vimos por la anécdota contratamos la plataforma de streaming y pues de ahí hemos ido al cine es la primera vez que vengo a ver un show en vivo gracias a mi novia que me regaló los boletos y hemos ido al cine a ver los los shows yo creo que de caballeros de caballeros merece a Londra un beso tuyo por los boletos y aquí en vivo venga besito de Londra sí, sí para que se vea eso sin cubrebocas besito chiquito chiquito el besito tampoco es ¿en dónde? ¿cómo que en dónde? ¿en la cámara? eso ya está continuamos aquí desde el pabellón en el show de Gaby Sierra de Gira de Franco Escamilla y amigos estamos aquí con parte importante del staff aquí en el pabellón y también de la mesa reña del señor Derek compadrito tu experiencia sé que tienes poco tiempo pero ¿cuál ha sido tu experiencia trabajar en Franco Ligod y con Franco? está muy chingón está muy chingón de repente no se puede hacer maldiciones discúlpame está bien bonito está bien cool está bien chic no me toques por favor nada más bueno usted tampoco me toque está chido porque la gente que yo miraba verla cada lunes sentados en la mesa está chido ¿cómo fue tu entrada a la empresa de Franco? pues les mandé un correo con lo que yo sabía hacer y la experiencia que tenía lo leyeron y todo fue verdad o echaste mentiras la neta no fue verdad ¿qué mandaste de currículum? pues les puse qué tipo de consolas sabía utilizar qué es lo que había hecho ¿qué tipo de consoladores? no consolas las consolas eso no me los pidieron hasta hoy hasta hoy pero si me lo pidieron pues se los doy no hay pedo amigo de veras un placer siempre acá el buen Derek que está en los controles de audio ahí en la mesa reña y parte de los staff de aquí de Franco Escamilla y amigos estamos aquí con otro importante fan aquí desde 2018 nos comenta que él es fan pero estoy bien tu nombre por favor soy Iván pero en las redes soy secreto 90 otra vez eres Iván y en redes ¿qué? soy secreto 90 eres arroba soy secreto 90 ¿por qué ese? porque así me están nombrando mucha gente tanto en los fans como en otros juegos y cosas de FEDES ¿de dónde eres Iván? desde Victoria ¿soy Victoria? ¿allá resides o resides aquí en Monterrey? no, allá resido nomás que vine por el show ¿cuántas veces has venido a ver a Franco Escamilla? en un show dos esa es mi segunda vez ¿este soy de Gaby? en un mitad grid igual dos ¿y cuál fue tu primer show? en RPM ¿y qué tal te pareció? a partir de cuándo te hiciste FEDES de Franco Escamilla desde el 2013 14 desde ahí fue que primera mesa de hecho no primera mesa miento fue la mesa 5 con Al Capone fue cuando los conocí a ustedes y los conocí y ya me quedé con ustedes ya Al Capone ya básicamente lo fui olvidando pero como quiera hay que ver mi corazón todavía ¿y por qué lo olvidaste al Capone? porque dura mucho en stream más que nada yo no tengo mucho tiempo y ustedes duran lo que es dos horas tres horas ¿o sea eres una persona ocupada? más o menos ¿qué haces? pues ahorita soy Nini ¿eres Nini? sí entonces puedes ver Capone y no estás ocupado pues sí pero el el primero hasta la noche y ¿y tú no te desvelas? yo no me desvelo ¿a qué hora te duermes? a la máxima a la una o dos ok pues temprano pues temprano para ustedes pero para un mortal ¿no? perfectamente Iván muchas gracias y sigan a Iván en en Instagram Secreto 9081 y ya perfectamente en Twitter Pan PanXD97 el señor ocupado gracias mi querido Iván de nada gracias mande un saludo un saludo a todos un saludo a todos los de Chimón Boyerista y exiliados o vidayakis que estamos ahí de igual de los fans franco escamilla una para mi canal una la estrella ¿tú qué güey? el coria ahora esa es la vida del reportero y la vida de la estrella por fin ya supe cómo es franco escamilla pero al rato me la va a vengar algo voy a hacer algo voy a hacer y señores tengo aquí a uno de los mejores comediantes de la universidad del humor el señor David Acosta David ¿cómo estás? bien bien muy halagado por el comentario pero bien 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 lo hiciste muy bien ¿cómo cómo te sentiste? creo que nunca hubo una entrevista como tal después de la universidad del humor ¿alguien te entrevistó? pues nos llevaron al recreo nomás a decir que nos había parecido y así pero cómo me sentí la neta muy contento o sea muy contento porque pues un segundo lugar es un gran logro es un gran logro y el oso bipolar lo hizo muy bien también y pues merecidote y pues la neta el segundo lugar se siente muy chido se siente muy chido ¿el día de hoy vienes a abrir el show de Franco Escamilla aquí en Pagallón? sí 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 aquí está ¿y cómo te sientes? poquito nervioso pero emocionado emocionado porque siento que va a ser un gran show porque Franco tiene un público muy chido y la neta pues siento que todo va a salir muy bien ¿qué viene para ti? hoy es diciembre queridos amigos pero la pregunta es ¿qué viene para ti o qué quieres que venga para este próximo 2023? pues más más trabajo más trabajo como ojalá se pueda vivir de esto pronto este esperemos que sigan pasando cosas chidas la neta el 2022 fue un gran año para mí cerrarlo abriendo con Franco Escamilla pues es un gran logro y espero que en el 2022 vengan más cosas parecidas ¿dónde te podemos ir mi querido David? en todos lados como David Acosta N de David Acosta así en todos lados te agradezco mucho esta entrevista y mucha suerte como dicen quiebrate una pierna en el escenario eso espero eso espero gracias queridos amigos estamos aquí exactamente en las detrás de las piernas eso se llama del pabellón M y quiero replicar que me siga la cámara cuál es el camino para llegar al escenario el camino que va a recorrer Franco Escamilla ante un sold out segunda función aquí 16 de diciembre en el pabellón M y esto es la réplica de por aquí va a entrar Franco aquí ya se topa con la gente si quieres seguirme cámara por favor mi querido base para ver cuál es la vista la vista desde el escenario de Franco hoy apenas está entrando la gente pero si quieres hacer un paneo hacia el público de este pabellón M hoy se está llenando esperamos un sold out pero esta es esta es la vista de Franco desde el escenario estamos como replicando lo que hace Franco en el show este es su back obviamente ha podido fotos todo ese rollo para cuando vean y es un show muy recomendable para que vayan a verlo en cualquier parte de la república o cualquier parte del mundo que nos sigan pero estamos estamos en el escenario de Franco aquí está una su guitarra sígueme más adelante su sombrero una pequeña mesa también donde normalmente hay o refrescos o agua y ahí también está una tril de aquí es el back el back este aquí solamente es una exclusiva de verdad aquí es realmente el escenario donde va a estar Franco Escamilla desde el pabellón y toda la gente de Monterrey que vino a verlo en este Sierra de Gira del show Gabi aquí Franco Escamilla 2022 queridos amigos estamos aquí en backstage desde el show Sierra de Gira de Gabi de Franco Escamilla y nos tocó toparnos con una para mí de las mejores comediantes que lo hizo muy bien en la Universidad del Humor la señorita Ana Guzmán Ana ¿cómo estás? muy feliz muy agradecida sobre todo con Franco y con todos ustedes la verdad y la verdad es que nos fue muy bien ahorita abriéndole el show a Franco estoy muy agradecida y feliz dos preguntas primero ¿cómo te sentiste en el escenario? porque ahorita estamos en el break de la segunda función a ella le tocó abrir la primera función ¿cómo te sentiste? pues todos estos días yo sabía que ya era sold out pero yo estaba bien estaba tranquila ya hasta que me empezaron a preguntar oye ¿estás nerviosa? ¿estás nerviosa? y yo así como pues bueno ¿no? ¿por qué tendría que estar nerviosa? pero ya llegando y que vi como que toda la gente y que estaba todo lleno y estaba hasta arriba los palcos todo fue como ay no y creí que me iba a afectar o me iba a poner nerviosa demás pero no la verdad es que ya estando ahí fue como todo muy relax todo salió como debía de salir y me siento muy bien la verdad muy satisfecha feliz ¿y cómo recibiste la noticia de que ibas a abrir esta fecha? no pues muy feliz justo fue cuando dieron resultados y era como wow abrirle a Franco que son auditores grandes y que se llenan de gente no sé aquí son más de tres mil personas más o menos es como no lo dimensionas pero ya estando aquí es como ese golpe de decir si puedo hacerlo si puedo hablar frente a muchísima gente si puedo dar mi show frente a muchísimas personas y eso te llena de felicidad bien sí ok está un poquito ahí como que trabada pero muy bien oye ¿qué esperamos de Ana Guzmán para el próximo 2023? pues quiero estoy escribiendo mi especial para poder moverlo a diferentes partes de la república y ahí en redes estamos subiendo reels y contenido para que estén al pendiente y en YouTube tengo abrí un nuevo podcast con dos amigas que hacen stand up entonces hay como varias cosas que quiero meter y quiero seguir dándole y pues nada espero dentro de los primeros meses o a mitad de año llevar mi especial a diferentes partes pero primero tienes que tener como cierto alcance para poder llevar ese evento y que asista más gente pero estoy muy emocionada Ana te agradezco mucho ¿dónde te podemos seguir? en Instagram y en todas mis redes como Ana Guzmán CX y en YouTube como Ana Guzmán Stand Up estamos el camino de Franco Escamilla Franco nada más una pregunta dígame ¿te puedo preguntar algo? esa fue tu pregunta claro que sí hasta luego y estamos en uno de los camerinos que no es el principal pero es un camino importante de aquí de Pabellón M me encantó esta foto porque es la estructura de cómo iba quedando el pabellón hace muchos años antes de que fuera pabellón era un mercado me parece que era el mercado estrella durante muchos años aquí había este mercado ya era vendimia de repente ya decidió pues la institución la institución privada de tomar el mercado y empezar a construir este súper súper auditorio que tiene hoteles tiene restaurantes aquí está Televisa Monterrey la tienda Tigre ya hay muchas muchas cosas que ver aquí en el pabellón incluso tiene un hotel importante aquí también dentro de las instalaciones y lo que más me gustó sobre todo para los artistas que de repente la gente que hacemos algo de arte o algo de comedia tenemos ciertos ritornos en lo personal yo antes de que cada show me baño entonces si a lo mejor no tienes oportunidad estos camerinos te ofrecen tienen un baño aquí con agua caliente tienen un pequeño como tubular que puede hacer las veces de un closet también un par de espejos entonces está muy bien equipado para que el artista que venga a trabajar aquí se sienta a gusto en este gran venue que es el pabellón M y queridos amigos estamos en el camerino de aquí de pabellón el camerino de Franco Escamilla que nos dejó pasar agradecido con Franco y que me encuentro a este el mejor rapero del mundo señor Coco código compadito es un placer ¿cómo estás? aquí estamos pa bendiciones un gusto y bueno nada un gusto siempre verte a vos a los brothers acá en la casa y venir a ver a Franco estamos bien contentos ¿ya viste este show de Gaby? vi el show de Gaby unas 44 veces pero bueno traje a mi novia que lo vea también a mí para que lo conozca ¿cuántos shows has visto de Franco? bueno depende si tengo que contar los repetidos sí lo habré visto unos 70 ok Franco tiene me parece que 7, 8, 8 es uno por año año y medio más o menos tiene RPM Payaso Gaby Rispida Rapsula Regia ¿cuál ha sido como el que más te ha volcado de risa? bueno de risa definitivamente RPM o sea me hizo morir de risa pero el que más me tocó así me cambió la vida fue el de Payaso yo se lo dije a él porque cuando vi ese especial me hizo darme cuenta que tenía que reconectar con mi padre o que era algo necesario y como que me dio el boost que necesitaba para hacerlo y lo hice entonces como que ese show representa algo más allá de la comedia algo muy especial para mí ¿te acuerdas así en palabras tuyas cuál fue el mensaje que te dejó Payaso? bueno prácticamente no seas boludo aprovecha que están vivos tus padres y que podés hablar con ellos y arreglar las cosas al final del día después cuando la gente se va las diferencias no quedan queda el amor nada más ¿qué esperamos de código este próximo 2023 que ya mero llega? bueno me voy a voy a estar dragueándome muy seguido y trabajando en esquinas como vendedor de de mi de mi culo no mentira estoy preparando una pregunta ¿cuánto cuesta? bueno ¿en qué esquina vas a estar? ¿tenés Paypal? claro let's go entonces ni siquiera tengo que ir a la esquina ¿y sabes por qué no? yo no porque me gustes pero es una anécdota muy padre de decir estuve con código en el camerino de pabellón no en la esquina no bueno fuera de broma mi hermano lo que se viene es mucha música me metí muchísimo en la composición así que es muy probable que escuchen muchas canciones que suenen en la radio en distintos lados que las haya escrito y como código como proyecto si vienen cosas cosas ahí cositas lo normal no puede haber cámara centro del camerino se salen por favor disculpen disculpen es la estrella es la estrella entonces tenemos que hacer el caso disculpen nos vemos vámonos 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 queridos amigos estamos ahora sí con la mera mera con la que inspiró a Franco para este show mi querida comadre Gaby Gaby ¿cómo estás? bien compadre ¿y usted? bien pues aquí chambiándole qué bueno para que coiman sus alejados bien claro que sí es importante es importante oye Gaby ¿qué se siente ser como la protagonista de un show de Franco Escamilla? fíjate que es muy bonito la verdad es que es este pues todo un honor imagínate que este show lo ha visto muchísima gente y la verdad es que muy muy bonito muy bonito lo que dice lo que dice Franco todo es verdad o hay ciertas cosas que dice todo mmm le exageró nada más lo bueno es verdad no sí sí o sea obviamente sí tiene ahí este su toque pero sí 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 es verdad la verdad oye Gaby este ¿dónde te podemos seguir? híjole checo ¿se puede? sí en Instagram es que Gaby Salazar 04 me parece es la red social que más manejo aparte Sico y Saico también todos los miércoles a las 8 sí bueno ahorita lo estamos haciendo los martes a las 8 pero el fin de semana es cuando sale en YouTube normal pero suscríbanse al canal de Permítanme Ser Franco y ahí nos pueden ver todos los martes a las 8 ya por último personalmente Gaby ¿qué esperas de este próximo año para ti? pues básicamente salud la verdad es que este año fue un poco complicado salud y pues armonía en la familia y que siga el trabajo que siga los éxitos para mi esposo y pues prácticamente estar juntos más que todo eso es lo que espero para este próximo año le agradezco mucho Gaby a ti muchas gracias al contrario continuamos aquí el camión y fíjense lo que es la logística de un show porque muchas veces uno piensa como público que es nada más llegar montate ya y no hay una preproducción hay una logística con horarios específicos donde entra la gente de Pabellón y entra también el staff de Franco Escamilla por ejemplo aquí está anunciado 10 de la mañana entra la producción del auditorio Pabellón M a las 11 el montaje de la escenografía a las 2 entra también la producción de Franco el staff lo que es el chequear el audio si hay a lo mejor que pues todo ahora sí que todos los props que pueda tener Franco eso es para que entre el staff a las 2 a las 4.30 se revisan puertas aquí como dice 6 es la primera función fueron dos funciones a las 8 y media es decir entre función y infunción hay un meet and greet donde ya sabemos que personas que son suscritas al canal de Permíteme Ser Franco son las agraciadas para poder tener el meet and greet con Franco Escamilla 8.30 la segunda función y a las 12 se acaba Pabellón M dando sus servicios y dando por cerrada la gira continuamos desde el Pabellón M Camino Franco Escamilla este ser de la gira mi querido Franco primero felicitarte por este por este show este ser de la gira puede ser sold out como como este que perdón sold out ok ah es que sabes que me acordé me acordé saludos para tú sabes que mi tía sin fuego que se sold out sold out hicimos sold out decía no me acuerdo como se apellala te lo hicimos en favor es porque nos recibió con unos juegote de los chico que dices tú no algo pasó sí totalmente oye como así como nace como nace el show de gano bueno primero hay unas peruatozoide y un óvulo que fecundan y se llama gameto esto es un cigoto perdóname los gametos son otra cosa el cigoto empieza ¿esto debes hacia código cigoto bien bien cigoto ok ok como nace que ella ni te puede decir ¿vale? como nace que ella ni te puede ¿qué? nada más saludos para toda la gente que nos sigue ah muchísimas gracias a toda la gente del canal de Sergio Mejorado Sergio Mejorado un gusto saludarlos que ya por fin llegamos a mil suscriptores gracias ahí quedó la entrevista hacia Max Salazar y señores para evitarnos y estar en primera fila ahorita estamos viendo en sinferrado desde el camerino de Pabellón M la sierra de fila de Pabellón M precisamente mi compadre Franco está ahí dando el show totalmente mío de Gary estamos aquí en primera fila ahora ya no lo vamos a subir hasta que se ha cortado este día pero estamos aquí en primera fila viendo el show de Pabellón M y amigos fíjense que estamos en el corredor de los camerinos del Pabellón M transmitiendo desde aquí y nos encontramos me parece con unas cosas bien importantes es aquí un ropero donde están los libros firmados por Franco Escamilla de cada una de sus presentaciones como pueden ver es me parece que es de los shows más recientes no tengo la ubicación el único que tengo es el de mero abajo que es cierre de gira RPM 2019 me parece que tendrá obviamente cerro también gira con payaso aquí en Monterrey y hoy es cierre de gira del show Gaby entonces felicidades a Pabellón M felicidades a Franco Escamilla por este show de Gaby y por este par de soldados aquí en Pabellón y bueno amigos con esto finalizamos este video esperemos que les haya gustado Checo Mejoro desde Pabellón M en el cierre de gira de Franco Escamilla aquí en la ciudad de Monterrey y pues es el último video del año les prometemos traer mucho más contenido para este canal y reportajes mucho más interesantes el próximo año tenemos toda la vibra y toda la buena disposición de hacer cosas para ustedes para que sigan viéndonos para que sigan suscribiendo ya te la sabes comparte pon la campanita y yo me despido pues ustedes se quedan aquí en este canal siguiendo viendo más videos cuídense mucho y hasta siempre